¿Sabe que los tenemos juntos? Porque siempre les hemos preguntado por separado, incluso vos hace poco hiciste declaraciones acerca de paternidad, maternidad en tu caso. Sí, nos pasa siempre que, lo podemos decir, es una... me parece que en los próximos meses o en el próximo año, si todo nos va bien y nos acompaña, podría mostrar novedades, viste que a veces es una energía que también tenés que estar tocado por Dios, así que si... o no, ¿me equivoco en lo que digo? No, no se equivoca. Así que estamos en eso y viendo cómo seguimos, si es que se nos da prontamente. Sonrisas impresionantes mientras habla Ale del tema. No, porque creo que cuando arranquemos así, van a venir 3, 4. Todos juntos. Van a venir con Tuti. Tema nombres, viste que las mujeres son de anotar, en cuadernitos. ¿Tienen eso o no? ¿Has anotado? Yo le quiero poner un nombre así, tipo Ramón, a Gladys, algo... Más vivo, más popular. Más popular, claro, algo como fácil, no sé, que no me dé vuelta si él elegirá lo que quiera. Si se da, que Dios nos acompañe, yo le voy a poner primera o primero. Así es Gladys, Gladys yo le voy a aportar el primero. Gladys primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!